Bienvenido a Pista Arena, recitales vivos de Los Salas Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear le conté sé que sí Le dije que su adiós me hizo tanto daño, que no me hagas un dron a vivir sin ti Oye corazón Señoras y señores, buenas noches provincia de Salta, buenas noches los Rosales Buenas noches mi país, a partir de ese momento llegó la marazón bailable Desde Añatú y a Santiago del Etero, aquí están, chala Vamos a cantar señoras y señores Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear le conté sé que sí Le dije que su adiós me hizo tanto daño, que no me hagas un dron a vivir sin ti Y aconsejan que vaya a buscarte, honestamente a pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde, es cambio de dueño, hoy tu corazón Te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz, comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí Señoras y señores, buenas noches a todos ¿Cómo les va? Buenas noches los Rosales Bienvenidos Carparena Aquí están los chalas Presenta Una noche más Que te salta La linda Bienvenidos a la una de ustedes Seguimos cantando Seguimos cantando Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Ahora Le dije que su adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Llévala, llévala Y aconsejan que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón Te dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambio de dueño, hoy tu corazón No soñó del rico Y te vi con él Por ti de la mano Donde un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel lindón Tu deber que pedir Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Y ahora Seguimos cantando Eh, 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 eh ¡Una vez más! Y ahora Se abran a Tsupahu Acostando A tupistance Concho Negro Llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas Maquiano en la largada siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No habría bien pesadera, siempre adelante saltabas Paseaste lindorioso, silca, juliana, banca, humas Barranca y varas cuchonas, carreta, paso y manota Sin conocer la derrota llegaste a pasos de oscares Por salabinas de Ares, ganador siempre te vieron Es gritarle plata a Diego, cuando corres pon yo negro Que pelotaje es noche, que pelote, que pelote ¡Batalla! Buenas noches Rincón Buenas noches Tuna lindos ¡Batalla! ¡Batalla! Aquí llegaron los chalas ¡Ven a girar! ¡Ven a girar! Aquí llegó la combinación perfecta ¡Una vez va! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! 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 ¡Eh Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar y me destroza si pienses así Y más que ahora me quedes sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me duele olvidando esto que hoy dejas y que cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Eh! 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 Enlazada en sus notas Trae esta danza la triste historia De una gurisa que allá en mi pueblo Un desengaño tuvo de amor Pobre Guainita y que desde entonces por mal camino Buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol Dice la gente vecina del rancho donde ella vive Que no se esclare de luna nueva De su ranchito tan boyacú Surge un canto triste y doliente Que le inspirara un correntino Es tan tonada tan dulce y bella Que no se lleva Es tan cajun Y me tenés a boca y lo va, porque estamos con el mejor sonido, Peter, allá me voy del quebrachal, una vez más, estamos en salta, y ahora seguimos. ¡Eh, eh, 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 eh! Agarrate, agarrate que me voy, cuidado que se pinchó la bicicleta, ayer me encontré solita, que salía del mandio cal, con medio volteo, yo casi entraba a salvar, y yo te estaba mirando, y en la cabeza era verba y sal, y te dije, Oiga, oiga, no te dejes que te ayudes a llevar tu bolsa, y salimos caminando, por el poterito de las vacas, yo te amé pues el amor, y me diste una esperanza, tirado por mi colchillo, muchas noches recostado, sobre el arco del balcón, inútilmente desesperado. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Qué alegría es compartir una noche con amigos! Que a mi lado son testigos de mi tirado sentir, cuando se entran a venir el fogón se va formando, y hasta se va celebrando mi corazón al latir. Los guitarreros entonan con callas y con enredos, y van haciendo en mis dedos un chamamé de mi flor, que he cantado con amor a mis amigos tejidos, han sentido en tus oídos sincero y conmovedor. Y al llegar la madrugada entre compras y canciones, se mezclan las emociones con frases disparazadas, y aparece de la nada la primera luz del día, que sin ser la policía obligan la retirada. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Bailan el chamamé, mostrando su propio estilo. Hay desfiles de ataballos, de tierras inspiraradas. Qué lindas que son las fiestas en los vagos de agua amarga. ¿Y qué me lo cansamos, Caílova? Vamos, Rosalinda, vamos, Rosalinda. Lleve, 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 lleve. Los chalas. Una vez más, escucha, que compará. Un gato muy fuerte. Oh, atállase. Llévela, llévela suavecito, porque mi amiga Rocío Sarabia. Señoras y señores, seguimos. Vamos a recordar clásicos de los clásicos. Cierro los ojos y te imagino en algún lado cerca de mí. A Dios le pido que no te alejes, mujer contigo quiero vivir. Ven a mi lado, te necesito. Pues sufro mucho cuando no estás. Pienso en mil cosas y tengo celos. Y cuando vuelve, me llega mi paz. Porque esas dudas que me atormentan, porque esos celos por qué sufrí. Será tan solo porque te amo, tal vez por eso muera por mí. Por eso quiero que en una noche, después de haberme dado así. Gritemos juntos por ese sueño y celebremos por ti, por mí. Ya no quiero sufrir más por ti, mi amante, porque a vos no te importa lastimarme. Si ayer fuiste mi locura y mi pasión, hoy no existe que adivinar tu lugar. Si tu tonto de creer que me querías, fue muriendo lentamente nuestro amor. No pretendas conquistarme nuevamente, con mentiras sin que pierda la razón. Por tu amor aprendí cuánto se sufre, cuánto afecta y cuánto duele de una traición. Ante Dios es mi promesa, te lo juro, y a lo que es sufrir más mi corazón. Y ahora, vete a lo ver, tu destino de gracia. Al verte mal arrollado, en un rincón de la estancia, veo que larga la distancia. De un tiempo cuando nuevo, estuviste en los rodeos, impulsado por un criollo. Hoy están tus viejos rollos, desechos y todo malprecho. Ya no son la firme trampa de sujetar un mañero, hecho de un trústico cuero. Que anduviste mucho tiempo, sos bien amigo del gaucho, diez colazos de cuatrocientos. ¡Oh, destino! Que sean mataco y blanca la lleva de mi cuticito. ¡Oh, muchachos, de regala, de regala! A nuestro colega Mario, el saludo a nuestro mesero. ¡Eh, eh, eh! Señoras y señores, hoy hemos reunido. Aquí están los chalas. ¡Eh, ah! ¡Vos a cantar, muchachos! ¡Nos vamos al Paraguay! Amor eterno, tú me juraste, cariño eterno, yo te juré. Con par de verte me traicionaste y yo sincero, dándote a ver. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció. Y te casaste interesada, dandole el hombre que te adoró. ¡Llévala, llévala! Era mentira tu amor, dinero. Era mentira tu adoración. Mira que llevas dentro del pecho la misma moneda de tu traición. Mira que llevas dentro del pecho la misma moneda de tu traición. Mira que llevas dentro del pecho aquel dolor que dejó tu partida. Quizás cuando estés en otros brazos te vas a acordar de mí, pero ya será muy tarde, chiquisita. Y si algún día te desunido a cada momento lo besarás, al dar el beso y tus pensamientos por aquel otro siempre estarás. Si tu marido te pide un beso, un beso puro, un gran amor. Y necesitas tener el recuerdo por el dinero que te compró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevas dentro del pecho la misma moneda de tu traición. Mira que llevas dentro del pecho la misma moneda de tu traición. Seguimos, seguimos bailando. Adiós Villa Guillermina, los del norte de argentino y al llaco Santafecino. Pa' mi ofrenda de trovador, sencilla llena de amor, con humilde melodía. Quisiera volver un día para cantarte mejor. Quisiera volver un día para cantarte mejor. ¡Eso! Quisiera volver un día para cantarte mejor y decirte al oído que cada vez te quiero más, chiquitita. Cuántos recuerdos queridos de aquel hermoso pasado, amor que no ha anticipado y la ausencia de los niños. Y yo sigo mi camino con el alma dolorida y la noche al día sentida. Alta cosa Santafecino. Alta cosa Santafecino. Nuestro treno de estampado, donde había una salvera, le puse el lazo a las guampas y nos meten las orejas. Cuánta alegría sentí cuando lo tenía a mano, al descubrir que el vacuno había sido un orejano. Vengo llevando al rancho tratando de no hacer ruido. A trote vienen las dichas como tirados de los ricos. Si por traer un orejano a la nadie es un delito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué placer es encontrarnos aquí en la provincia de Salta con estos amigos de los Rosales! ¡Aquí está el chamamé santiagueño! ¡Vamos a seguir dando rienda suelta para que esta noche sea espectacular! ¡Los chalas le dejan este éxito! ¡Maestro! ¡Oye Corazón! ¡Los nuevos de los chalas! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Porque fuerte no soy amor mío! ¡Eh! 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 ¡Esto son los chalas! ¡Eh! ¡Escuchad! 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 ¡Eh! Me dices que temas que yo no soportas de tu amargas solitar! ¡Eh! ¡Escuchad! ¡Que allá no sobré tu manteco como cuando te enfesé conquistar! ¡Escuchad! ¡Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar! Que me rodea una armadura de acero difícil de perdonar Es la verdad lo que estás diciendo, no lo puedo olvidar Y me lastima lo profundo de mi alma que tú quieras terminar Mi mente al sentirte segura nos tocó valorar Y sé todo el amor que tú me dabas me arrepiento y creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, está muriendo de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mi asistir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos los errores que sufro por favor Que no me dejes y no me abandones, porque fuerte no soy Voy a por mí, porque fuerte no soy corazón Estos son los chalas, eh Y que siga la joda El Santiago de Estero al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero de un corazón que palpita La mames y la cadera para gente bien sencilla Y para alegrar la rueda, mate dulce con tortillas Venga tranquilo nomás a cualquier rancho paisano Que seguro encontrará un matecito en las manos Esa costumbre criollas, ojalá que nunca muera Mate dulce con tortillas, la mames y chacarera Y cuando tocan los chalas, hasta los perros bailan Viejo barrio centenario, primo de Yaguar Rincón Nacen con un suco hacia la flor que supo invitar El alma de Tarragón Oh, este muchacho que baila rindo el chamamé Esa ya me voy la trampa Con mi amigo el artesano ¡Vamos, Toma Vida! Para Yuta con coquetes ¡Salud, mi hermano Leo! Estamos de joda, estamos de pieza ¿Dónde estará mi amigo Uman Velasca? Duermen tranquila las calles allá en Curutú o Lilia Los barrios del centenario, Belgrano y Yaguar Rincón Solo se escucha el lamento cuando detrás de unas rejas Un mozo bien calavera le está llorando a su amor O bien detrás de una puerta deshecha de hierro y tanda Una cordión se desata con fólicas y chamamé Entre viejas, domineras, mercandos, caña y tabaco Usa el color de los trapos según sea el comité Esa vio no todavía Porque ya me quiero llegar En la bicicleta de Chanchito Me voy a Candelaria, Departamento Copo Me voy a Villa Martón Y ahora Fabián Señoras y señores Nunca, nunca pensé corazón Nunca pensé que yo te iba a querer tanto Como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca pensé que encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor Y alejaste de enfermas, corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Y en silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sufrir A mi lado Los chalas ¿Quién más? Simplemente los chalas Oye, brazocito Oye, activá Activa el oído En campo de entrepíos De tres aves Así seré en ti Chañarales y curupí Matredeando un día un toro Hasta que un día Y por un escarciador ligero Me metí por un estero Y así lo encontré Un grito le pedí Caray, toro Que salió fuerte Como probando la suerte Mi frente me descarné A la paleta A la paleta se lo armé Le empecé a echar la trenza Sentí una lente extensa Al ver como derrotado Al animal resignado Se le aflojaban las patas No las sacará baratas Toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado Por el temor a sus guampas Hoy ha quedado tu estampa Tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el lazo Prendido de mi asidera Esa es mi agua todavía Y allá anda El doradillo se lo fina ¡Hola! ¡Eso es choco! ¡Dale los perros, cuchecamos los perros! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy destino! ¡Y ahora por acá! ¡Ey! 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 ¡No me ha llegado muchachito! ¿A dónde está lo que le sobra la carne? ¿Cómo o quién? ¡Será mi amigo I发é! Porque están sonando los chalas Escuchá Y compará Porque llegando a monte quemado Campos Pacheco Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Y que le guste bailar Son tela, casada, viuda A ninguna se le achica Y como le sobra la carne A mi amigo Satin Le dicen tu abriga chica Porque voy pasando por monte quemado Ajá Tened cuidado muchacho Tened cuidado muchacho Allá salva al peinado Oye amor Nunca Nunca supe más de ti corazón Chiquita Y en esta noche En esta noche te lo va a cantar Nuestro compañero Sí, sí El productor de los chalas Un grito sartor Aquí están los chalas Escuchá Y para Cantamos, cantamos, cantamos Cantemos Tú Tú Que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste más Y que estuviste siempre cuando te llamé Oye morocha Yo No sé si te busqué por soledad o por qué O tal vez me equivoqué, no quise hacerse mal Yo simplemente te necesité Y ahora No No pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dejé amarte lo sentí Equivocado no sé qué tiempo Hoy Con el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A la damar Y ahora Que me encuentro en el silencio de este cuarto vacío Recuerdo Nuestro primer encuentro Nuestras primeras caricias Tu vergüenza y la mía Y tu risa Tu risa Que no se olvida No 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 pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dejé amarte lo sentí Equivocado no sé qué tiempo Con el vacío que mi vida es Con el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti Hay un hombre que en el monte se pasa toda la vida Trabajando sol a sol Sin descanso día a día Ese hombre es el acero Que aprendió de qué muchacho Entre él y los quebrachos Siempre vencen más valientes Sea Pedro o José Yo simplemente lo llamo Juan Juan Acero Amigo mío Que nunca cae tu hacha Retumbando dentro de los montes Ese hombre Tocante a la patria Tocante a la patria Y que flota el Tocante a la patria Hasta el monte Te hablan a un paro Con la hacha al hombro Porque me voy llenando A la trampa Verdeña hasta los dos coches Muchacho Dale acá A purón es la belleza Que noche Desde que noche Señoras y señores Oye amor mío, como quisiera ser tu dueño corazón Y en una noche, que siente lo que siento Pues, como quisiera ser tu dueño amor Llevarte al volante para darte un beso Sé tenerte a mi lado, recupo en las estrellas Por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre, con tu depresión No tengo dinero que lo compre a todos Póngale a ti un día, encuentres el olor Sobre que te hace falta, como a ti te quiero El oro se acaba, que el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta A que hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido Eh, 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 voy a borrar el río ¿Por qué será? Así vas a terminar desgracias Eso, los chalas Quiero a ti Como quisiera ser, si es el amor Llevarte al volante para darte un beso Sé tenerte a mi lado, recupo en las estrellas Por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre, con tu depresión No tengo dinero que lo compre a todos Póngale a ti un día, encuentres el olor Sobre que te hace falta, como a ti te quiero El oro se acaba, que el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta A que hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido El que abarca mucho, poco aprieta Así dice un refrán Yo lo conozco a don Juan, que tiene esa costumbre Mezquina, mujer ajena, es celoso y medio palo Y cuando va llegando al hoyo, a él se le cae el palo Y comentan a mujeres que ya no sirve pa' nada Y dicen cuando lo vean Allá anda hormiga cansada Oh, destino No vaya a ser Mi amigo Reynaldo Oh, oh, oh Como todavía Allá me voy a quebrachar Porque el artesano no para, no para ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga el zapateo y flaca! Oh, destino Dijo mi hermana Y apagó la luz de la pieza El hombre que se divierte sobre el homo del basal Ha de estar bien precavida para mostrar su destreza Yo sé que estará de firme Y aunque cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza Por eso digo, ocho amigos Que al tiempo vaya ordenando Que si quieres ser vigente Hay que salir Perdiando ¡Eh, eh, 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 eh! Porque a la vuelta te espero corazón O sea, la girara O sea, la girara Oye muchachos Cuidame el zulti Cuidame el zulti Se me hace que estoy llegando a Huachaca Allá me voy, allá me voy la trampa Fuera, fuera, fuera Bailando la conocí Bailando me enamoré ¿Y qué pasó? A la venta la esperé Allá por Montes, que pago Están mal peinados Maragallos con copetes ¡Copetes! ¡Eso, muchachos! ¡Ey, ey, 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 ey! Una vez más ¡Eso son los chalas, eh! ¡Eso ya! ¡Y son para! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¿Quién sabe, Josefina, que algo no cerdo y mate? Puré amarte siempre con todo el corazón Que me hayas calcibado desde aquel instante De tu preciosa boca Que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros, dos varones, un matutino Que alumbra mi camino Que también haces saber Lucero, mañanero Dos rachos de amantino Alumbrando flores Un bello amanecer Bella, mujercita amada Como quisiera besar Besa en tu boca de miel Que es un rito montará Y ese es tu bello lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla De cerezo alto temblan ¡Una vez más! ¡Dale que se va! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Señoras y señores Aquí están los chalas Para seguir dando rienda suelta A esta hermosa fiesta ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Chiquitita El estilo de los chalas Oye corazón Vamos a regalarles aquí En la noche de los rosales En la provincia de Salta ¿Por qué Campos Pacheco? ¿Cómo te va? Mi amor ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entre entrete y yo Oye corazón ¡Qué sorpresa es la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa En el equilibrio Dinamita que estalló Te encontré en plena calle Fue mirarte y derrumbarme Te creyente olvidado Sin querer me equivoqué ¿Cómo te va? Mi amor ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entrete entre tú y yo ¿Qué eres feliz? Vivir sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió ¡Qué sorpresa es la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa En el equilibrio Dinamita que estalló Fue mirarte y derrumbarme Te creyente olvidado Sin querer me equivoqué ¿Cómo te va? Mi amor ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entrete entre tú y yo ¿Qué eres feliz? Vivir sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió ¡Qué sorpresa es la vida! ¡Qué sorpresa es la vida! ¡Qué sorpresa es la vida! Construido en barro y pajas Se alza al rancho argentino Como yendo de al camino Escudido a la distancia Demostrando la constancia De ser fiel a su destino Sus sentinelas son perros Que custodian su pobreza Y la humilde riqueza De tantos hijos Criando aportes Que van crejando Para la patria Y su grandeza Yo tengo claros recuerdos Escudidos en sus sonjones Rendazgo de emociones De la vida más hermosa Unido a las simples cosas El progreso Cada cual a su manera Ya va cubriendo la pista Y bien la guayna Y bien la guayna se avisa Ya la sacan tironeando Al trotecito tratando De igualar en el compás Entre tirón y pisadas Es igual pero bailando Y al ritmo lo van agarrando Trotecito tratando Trotecito se va a hacer Trotecito El chavo El chavo Llevala, lllevala, lllevala Porque estoy aquí Corazón Porque me voy A donde, a donde A pampas de los guanatos Allá está mi amigo el Menonita Bueno, 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 bueno Oye amor mío, quiero que me lleve contigo corazón ¿A dónde? Hasta el pasaje, ya en una noche Para allá es tuya Llévate contigo, te quiero vivir Un amor profundo, dichoso y feliz Llévame contigo que ya no he soporto Tanto sufrimiento por estar sin ti Llévame contigo a través del mundo Por el ancho cielo y el inmenso mar Y que todo el tiempo en que estemos juntos Tal vez el niño, cantas el amor Pero si algún día decides marcharte Dejando mi alma sin tu dulce abrigo En nombre de todo lo que supe amar Por Dios te lo sigo, llévame contigo Ah, serpiente venenosa Que vive siempre arrastrada Haz de vivir condenada por tu estirpe ponzoñosa Haz de chate y sigilosa que siempre a las hecha estás Si con ella te topas No te metas a valiente Porque es peligroso el diente De la brava llarará ¡Esa vía no a todo ya! ¡Lleve, lleve, 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 lleve! ¡Ea, ea! ¡Qué joda que tenemos papá, qué joda! ¡Uuuh! Y danlo al asador ¿A dónde será que anda? Parece gallo mañado ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, eh, 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 eh! La mañana lo sorprende, mateando desde temprano Es costumbre desde hace años, ganarle a las madrugadas Fueron muchas las heladas, que a veces lo acobardaron Desde Chambos lo golpearon, pero en el camino alón Aquella quien le brindó, su cariño y su respeto Don Aníbal puso el pecho, y a la vida le pedió ¡Qué sabía la tuya! ¡Oh, qué noche papá, qué noche! El 3 de septiembre ¡Ya vamos para el 4! ¡Y ahora Matías! ¡Ey, ey, ey! ¡Saludos para los changos de la Galeza! ¡Luis, nano, guzmán, buquillero! ¡Avante de la Galeza! ¡Vámonos a todos! Nos estamos yendo a Buenos Aires, fin de semana que viene ¡Pero antes! ¡Vamos a pasar por allá tuya! ¡No veo criollo el tropez! ¡Del gaucho Raúl García! ¡Donde con gran alegría se gire la tradición! ¡Allí se plantó el mojón de tierras y fileteadas! ¡De las hermosas, fialadas y destrezas argentinas! ¡Sapucay, Uchamabé, bomba y danza, y tan vecina! ¡Oh, Ataya! ¡Vamos a la barra de la Galeza! ¡Allá me quiero llegar, Sachayo! ¡Vamos, Choyla! ¡Vamos, Choyla! ¡Eso! ¡Aquí están los charas! ¡Una vez más! ¡Escuchá y compará! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Alea! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, se me hace que voy llegando a Santa Cintina! ¡Porque me voy costeando! ¡Oh, tiempo que ya nunca vuelve! ¡Copiando el Iguazú, que tanta belleza encierra! Voy recordando a una guayna que una vez supe dejar Aunque el tiempo haya pasado No olvidaré su hermosura y la sublime ternura ¡Cuánto recuerdo, aunque el tiempo haya pasado, no miraré a la chiquitita! ¡Cuánto recuerdo, aunque el tiempo haya pasado, no miraré a la chiquitita! ¡Cuánto recuerdo! ¡Alea! 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 ¡Vamos la cala! Señoras y señores ¡Ea, ea! Los chalos, con los clásicos de los clásicos, de cofra de los recuerdos, para los buenos bailarines de los rosales de la provincia de Salda. ¡Muchacho, apretada, apretada, aunque sea ajena, apretada! ¡Muchacho, apretada, apretada, apretada! ¡Y me flota el saludo que ahí nos va a llevar las horas fechas! ¡Talla! ¡Una tanda esta! ¡Qué noche, papá! ¡Un saludo muy especial para el amigo Cocha Calermo del Quebrachal! ¡Amigo de los chalas! ¡Sí, señor! Los mejores éxitos están llegando, si con esto no te enamoras Cuando escucho el gato Moro, me acuerdo de Luis Usaigó De don Ernesto Escarcelaya, que así allá se los llamó También a la estancia Santa Tenga, la que adicó la tradición Hoy me embarca la emoción al brindar este homenaje Cuál correntino paisaje y hasta el ilustre marón Que vive en el corazón de un tradío paisanaje Lleve, 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 lleve lo más Hacé la girarra, hacé la girar muchachos Estos son los charas, estamos en los rosales En el corazón de Santa Y aquí, aquí está el queso Y con ratón Los charas No vamos, no vamos, pero con la promesa que vamos a volver Estos son los charas Y dice más o menos así Señoras y señores Queridos amigos de Salta Queridos amigos de los rosales Amigos gozar como esto Nos comenzamos a despedir, nos vamos Y nos vamos a hincha de boca o no hincha de boca, che Nos hincha de river Hacemos palmas, 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 palmas Los fiesteros que se han quedado en la noche A ver, los que se han escapado Los que han venido solteras y solteras Chicas y chicos, porque esto es Maldita traición, amor Acompañe mi amigo En este dolor Sírvase un trago a mi favor No vamos No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló ¡San Bucay! Aquí están los charas Sí, sí Señoras y señores Ponemos juntos y nada la noche de los rosales Bailamos, 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 bailamos Aquí están los charas Aquí están los charas Escuchar mi nación perfecta Escuchar y comparar ¡Ajá! ¡Canta, papá, chero! Maldita traición Que me hace beber Esta copa de odio De sandra y rencón No quiero beber Ya quiero este dolor Me obliga a tomarla Y de qué feo Se siente verá Tu mujer En brazos de otro Que tiene que querer Quisiera prenderlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Si quisieras odiarla Ya no puede ser El beso necio tengo Para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Gracias Un saludo para Rincón Esperanzas Ajá La gente de Pinedo ¿A dónde está? El champán Cami Benítez Otra voz Dice A través Del vaso Mi amor Mándale el saludo ¿A quién? Para ella Con el champán Allá me voy Rosario Cuchi Cuchi Sí, sí Aborreo Aborreo Señoras y señores Estos son los chas Nos vamos Agradecidos a la familia A los amigos Nos vamos Canta Capo Pacheco Y dice Quisiera morir Ninguna Aborreo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el corazón De la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dice Al dinero Al dinero Especiales de pie A los cuantos que hago Y olvido de Porque ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que la vuelva Porque ella no quiere Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Otra vez el vaso Yo la sigo viendo Porque como lo La sigo queriendo Que sigo queriendo Que hubieras Y no antes Amor mío Sí, sí Oye tú Escuchar Y comparar Para toda la gente De monte quemado Con mucho cariño Porque lo dejaste solo Mal peinado Lo cantamos Para comerte ¿Qué? Existe amor perfecto Oye Y empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Y no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que yo te hice mía Amor, amor Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo en suelo Porque tú te vas Cuando más te quería No, no ¿Qué hubieras Dido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando uno Eras tan niña Es pensable? No pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablo Me obligaste a amarte? Y luego te alojaste ¿Qué hubieras Dido antes? No creo que mi corazón Tiene esa basura Es una tan ilógico Que ahora me digas Que me fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta ternura Y con tanta dulzura? Amor, amor Tú hubieras sido antes Y así hoy no tendría Estas ganas De robarme Un pajarito como un pueblo Al monte de mi pago Él no mereció el halago Desde el gracioso canto Solo llora junto al canto Manobrándole a su amado No tiene canto No tiene canto Que alegra Si nada está su destino Llorar a su esposo perdido Mientras sangre Haya en sus penas No es tu culpa No es de nadie Porque en aquella ocasión Escuchó a su corazón Que le invitaba a bailar Y antes de a su amado Llorar y desampar su dolor Hay tiempo para llorar Contestó cuando escuchó A un amigo que bajó Del caballo que dejía Y la noticia traía De que Cristina falleció Así fue el que al fin del baile Dispuesto a ya regresar Asombrado vio brotar En su vuelco mil clubes Alzó vuelo y en su viaje Comenzó a crecer Y amar Y la princesa Pucay Y ya chabón Ahí del bueno Eso Y nos vemos Nos vemos Enganchale Enganchale Que se hagan las pruebas Oye Escuchale Sigue 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 De Curzú a Mercedes, corazón litoraleño, hacia el pago payobrero, por Solari ha de mandar. Allí podrás admirar la haja de piedras rosadas, donde reina enamorada la famosa Sabucú. Hace tiempo allí de Ñu, entre haciendas calabranca, yo supe lucir, me están patrofiando hacia Curzú. Fue otro tiempo por Iapú, que a Ocio Pago me llegó, pero nunca olvido yo, por Solari, Ronda y Fú. ¡Y que explote el sabor! ¡Sí, señor! ¡Llevan a su besito, muchachos, porque esto continúa un poquito más! ¡Arregalale, regalale! Señoras y señores, aquí está la fiesta, aquí está la fiesta, aquí está el chamomé. ¡Abrazar, abrazar! ¡Llevan a su besito, muchachos! ¡Sí, sí, sí! ¡Escuchá! ¡Sigue, sigue! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Maldito Cupido! ¡Oye, amor mío! ¡Los chalas! ¿Por qué dispara el corazón? ¡Para el asador! ¡Ajá! ¡Cantamos! ¡Cantamos, muchachos! ¿Cómo es? ¡Maldito Cupido! ¡Le dispara el corazón! ¡Aquema rompaz! ¡Ay, Cupido! ¡Soy criminal! ¡Soy criminal! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Soy criminal! ¡Soy criminal! ¡Y dispara! ¡Ay, Cupido! ¡Le diste justo a plazo sin temor! ¡Ay, Cupido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi alma Aquí me va a ropar y disparas a mi corazón Se muere poco, poco, con el dolor de disparar Sin piedad, mi alma vas a matar Aquí me va a ropar y disparas a mi corazón Se muere poco, poco, con el dolor de disparar Sin piedad, mi alma vas a matar La costumbre de mi pago, que no se debe perder Bailando bien y bendido hasta el amanecer Este ritmo de los camperos, que bailaron mis abuelos Al trotecito canclando, como rasgando el suelo ¡Sacurri! ¡Oh, hasta hasta cuchicito! Y se ha puesto linda la fiesta, che Allá vivo y ¡Este va a la cuerda, hija! ¡Alla tuya! Ya se viene Miguelito Frías y Los Ángeles ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oba, oba, oba! ¡Eso! ¡Este vino! Decía el caracho Y estaba en el rato en un pueblo Cuando suena la lanzada El baile de los judíes Ninguno queda sentado Y hasta el viejo más agarbado Retoza como cabrito Para el criollo no hay miseria Baila, chumba y pega un grito Me dedico al club comercio Donde trabaja un varón Él donó su profesión Con cariño y despacito Mucho hay que agradecerle Amor, un día, amor Un día, amor, obito ¡A ti! ¡Me salga! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Y nos vamos! ¡Porque te mueres! ¡Cantamos, cantamos! ¡Ajá! 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 ¡Esta! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Socando, plantezco! ¿Te acordás cuando llegabas En la bicicleta A los linares? ¡Ey, ey! Toda la vida te estaré amando Porque eres toda mi ser Y si me faltas unos instantes Me vuelvo loco No sé qué hacer Eres la reina Luz de mis ojos Solo contigo Le vuelvo a ver Eres la fuente de agua tan pura Donde yo cargo toda mi ser ¡Estemos! Porque te siento, te siento mía ¡Ey! Toda la vida yo te amaré ¡Uy! Porque eres mía Tan solo mía Toda mi vida yo te daré ¡Ey! Porque eres mía Tan solo mía Toda la vida yo te amaré ¡Ey! Porque eres mía Tan solo mía Toda mi vida yo te amaré ¡Ey! 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 Gracias Camarena, hasta siempre, gracias de corazón, a todos, será hasta otra oportunidad Señoras y señores, hasta aquí llegó el show en vivo de los Chalas La combinación personal, escuchar y comparar, será hasta la vuelta Chau, 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 chau Gracias, que Dios me lo bendiga a todos, gracias de corazón, hasta la vuelta